como lo lleváis bien qué chicos pues mira aquí estamos comentando que nos vamos a ir al camping que ya estamos todos preparados para irnos ¿al camping? que rai y estaba diciendo que iba a venir arriba a Rodrigo y el tito Miguel Ángel y el tito Sandra podemos ir a dar un chapuzón a la playa y a la piscina y a dar paseo claro, con la bici ¿a que sí? ¿tú vas a venir conmigo con la bici? pues claro nos bañaremos en la piscina sí, juntitos lo pasaremos muy bien luego prepararemos la maleta ¿nos llevaremos las torturas o no? claro las torturas siempre con nosotros, ¿no? pero a cuidarlas, ¿eh? sí pues sí ¿vimos con la bici o ganaré yo con la bici? no te ganaré pues si nos gana, ¿por qué será? hombre, es eléctrica es que es eléctrica te ganaré yo porque tengo un montón de velocidad nada hee hee me 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 tu se